10, 9, 8, 9, 9, 11, 12? Corazón, Pepe, si pasará, si pasará. Primero esconderse ¿Ya te has escondido? Y ahora, ahora es un plan de alimentación Y ahora tú te vas para la derecha Escóndete, por... Vale, ahora se va para allá Rebootando el reactor en... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 1... ¡Toma! ¡Ay no! Puta! Ah no, sí, sí, te he matado, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí eres muy confuso No sabemos lo que ocurre contigo, o sea... Sí, me has dado el logro Es que le electrocuta el culo pero seguía corriendo a la perra La perra La perra